¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Benator y bienvenidos a Backpack Battles. Vamos a jugar una partidita con el Bersaker y la idea de hoy es ir full a por el Excalibur que lo está jugando todo el mundo. Vamos a ver qué tal está el Excalibur y vamos a darle cañita. Quiero traer también builds con los objetos estos especiales y tal, los items únicos. He jugado una que no la he grabado con la Boosted Blade full críticos porque me ha tocado lo del Ranger. Una puta barbaridad, una absoluta barbaridad la verdad. Pero nada, he reseteado 3 o 4 partidas seguidas y he bajado de rango mogollón por resetear las 10 de rango cada una y no me ha tocado. Así que nada, habrá que quedarse con esto. Vamos a ver, me interesaría poner esto así, uso estamina medio, pero vamos bien. Bananita para adentro. Vale, ¿qué interesa para el Excalibur? Obviamente tenemos que comprar frutas, todas las frutas que podamos para bufar la sartén al máximo. Y luego el tema de maná. O sea, necesitamos ganar maná de forma muy, muy, muy consistente. Unas Gelingers vienen bien. Y la palita ya para la siguiente. La siguiente ronda ya cambiamos la lanza, ponemos la palita y compramos más fruta. Hay que asegurar estos primeros turnos, sobre todo si te toca un Reaper, que es tan durilloso. Vale, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Vale, la Sper, no sé si la vendo todavía, ¿eh? Esto sí que se vende. Esto entra para adentro. Espacio y esto. Creo que la lanza la voy a mantener un turnito más. Vale, ahí está bufadita. El Forging Hammer quizás, quizás no. Vamos a darle un roleillo. Nah, no me interesa nada. Uh, un Cerdete así barato. Venga. Cerdete barato nos genera un poco de dinero. Luego le vendemos rápidamente y listo. Vamos a ver. La lanza al principio está muy bien, ¿eh? Y también... La sartén pega buenas, Toñas. Sí, 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 sí. Let's go. Vale, ¿qué queremos? Espacio, por supuesto. Queremos mana. Clarísimamente el mana. Vale, y necesitaríamos jugar... A ver. Vendemos la lanza ya. Esto para la siguiente. Vamos a darle un poquito de velocidad a... A lo que es el... A lo que es la sartencita. Bien bufada por todos lados. Cuadradita bien. Pin, pan, pun. Cuatro bufos. Nada mal. Esto por aquí. Esto entra aquí dentro. Bastante bien. Vale, siguiente ronda compramos la armadura. Yo entiendo que iremos al guardián. El Deepwood guardián, ¿no? De especialización. Creo que es lo mejor. Está ahora súper fuerte. Le bufaron. No entiendo muy bien por qué. Y yo creo que podemos ir a eso. Vale, esta ronda se pierde, ¿eh? Ya sabes, ronda de transición ahora. Cuidadito. Necesito más frutas. Más comida. Más food. Un poquito mal esto, ¿no? Un poco fail. El Orbe de Mana sí. Sí que me va a rentar. Vale. Vamos a ver el espacio. Cómo lo gestionamos. Vale. No estoy bufando mucho las comidas entre sí. Pero bueno, bufan a la sartén, que es lo importante. Tengo la armadurita. Claro, la armadurita sería fusionarla. Sería mejorarla. Vamos a hacerlo así. Los cerdetes, oye, pues van generando un poquito de oro y enseguida les venderemos, ¿eh? En cuanto se ponga la cosa complicada les vendo. A ver este. Hay que bajarle rápido, que la antorcha escala. 4 o 5 de daño. Yo tengo 8 o 9. Vale, parece que le está costando escalar. Bien. Nada, ¿eh? No. Nos bajó. A 10 de vida. A 10 de vida, pero mal. Vale. Un poquito más de velocidad nos vendría bien. Una piña está bastante bien también. Vamos a ver la piña. Velocidad por aquí. El orbe de maná me entra bien, pero... Pero todavía no. O sea, te quiero decir que... El orbe de maná, hasta que no tenga el Excalibur, me da un poco igual. Vale. Vale, así por buffar todo un poco mejor. Y tengo todo activado menos una. Tres vidas. Entonces, ahora es el momento. Metemos esto, seguimos grideando con los cerdos. Voy a vender un cerdo. Y voy a dejar esto así. Más o menos grideando, pero no mucho. Vale, me viene este con el escudo. Doble arco con Heroes World. Nada mal este tío, ¿eh? Con la piedra, activado dos veces. Me revienta la armadura. Aún así... Aún así... Aún así, ¿qué? ¿Vamos? Vale. Muerto. ¡Ojito! ¡Ojito! Hemos cambiado el vídeo. Bueno, en el título lo habréis visto. Si te toca el regalo, chavales, hay que jugar el regalo. Si te toca el regalo, juegas el regalo. Venga, esto fuera, esto fuera y esto fuera. Vale, la idea es acumular mucho oro. Va a haber un turno en el que voy a vender todo para acumular mucho oro y que me... Y que me toquen objetos muy buenos. A ver este. Versailles que el piromancer. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que él resucita. Ese problema... Nada, estoy muerto. Estoy muertísimo. Vale. Tres vidas tenemos. ¡Uh! Pero han tocado cosas bonitas. Han tocado cosas muy bonitas. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a ver. La cadena, 100%. El obsidian dragon, pa' dentro. El regalo, por supuesto. Ahora. La sartén hay que venderla. Dos de oro. ¿Cómo funciona el present? En vez de oro... Te dan ítems con más valor. ¿Vale? Más valor del oro que tú tienes. Entonces... Empiezas todas las rondas con cero de oro. ¿Qué pasa? Que si yo vendo todo... Me dan ítems muy buenos. Incluso me pueden llegar a dar el... El guber de arco iris. Que sería clave. Al principio de la batalla ganas 5 buffos random. Que eso me da un poco igual. Vale. Ahora. ¿Qué me interesa comprar de esto? Yo creo que lo que me interesa es un ítem que de por sí sea bueno. Que ese es el brass knuckles. O el chamán. El chamán puede estar bien. Runas para equipar a los objetillos. Vamos a poner esto de fuego. Runas. Y ganamos buffos random. El chamán. Vamos a coger el chamán. Brass knuckles no habría estado mal. Pero vamos a coger el chamán. Esto por 7 de oro. Dan ganas de venderlo. Vamos a ver. Nada. Voy a vender todo. Esto por 1, ¿no? Esto por 1 me la quedo. Se vende. Se vende. Se vende. Se vende. Mis straggles. Estraggles. Se vende. La clave es tener mucho oro aquí. Vale. Y me parece a mí que la holy armor esta la vendemos. ¿Qué prefiero? Holy armor o esta. Esta se vende por 7. Está por 4. Venga. Quiero oro. Quiero oro. Y bloody dagger. Bloody dagger la vendería por 7. No tengo ítems vampíricos en realidad. Tirar un roleito. No quiero comprar nada. El espacio para luego. Bloody dagger. Lo que pasa es que. Que ganamos hasta 5 de. De vampirismo. La vamos a dejar. 19 de oro. Más 12 de la siguiente ronda. Me deberían tocar ítems tochos. Me viene este con venenitos. Bueno. Nada, nada, nada. Nos le comemos. Nos le comemos. Let's go. Bien, bien. Es que el regalo. Es regalo de partida normalmente. Vamos a ver. Vampiric Potion. Los espacios los quiero siempre. Uh. Un pupi de estos. Gano suerte. Tal. ¿Esto es pet? No, ¿verdad? Oh, sí que es pet. Sí, sí, sí. Vale. Incrementamos el uso de estamina un 20% con esta. No sé yo si me renta. Ganamos armadura. Igual al 30% de tu... De tu vida perdida. Claro, teniendo mucha vida máxima con este renta. Esto me comba con esto. Podría estar bien. Bien. Venga. Estas cosas fuera. Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Y quizás hay que comprar esto. Y la Bloody Dagger se va a ir fuera. Necesito más oro. Dadme oro. Dadme objetos tochos. A ver si tenemos problemas de estamina o no, ¿eh? Es posible que sí, pero bueno. Tampoco muchos, ¿eh? Tampoco muchos. Al final el Obsidian Dragon es el que hace el daño. Este me renta mucho porque gano vida máxima. ¿Qué comba con esto? De momento, se gana bien fácil. Esto sí. La Frostbite. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hay que tener cuidado. Heroic Potion. Frostbite. 60% de infligir frío. Hace más 1 de daño por vampirismo. Si no hubiese vendido la daga... Igual tampoco me habría tocado la Frostbite, ¿eh? También te digo, pero bueno. Y más 0,5 por el frío del oponente. ¿Y si vendo todo? Esto me combo aquí bien. ¿Y si vendo todo? Frostbite por 6 solo, ¿eh? Es que en realidad, claro, la Frostbite está muy bien, pero si eres piromancer de hielo. Si no, no. Vamos a vender todo. Esto para la regeneración de esta mina. Y el resto fuera. Más oro, por favor. Dadme el Rainbow Cover, por favor. Sé lo que estoy haciendo, juego. No te preocupes. Vamos para allá. Te sale el mensajito, por si acaso. Vamos. Y esto... La máscara esta de chamán está bastante bien con los buffos y eso, ¿eh? En verdad. Me debería tocar algún ítem de gemas. No voy a rolear mucho porque tengo el present. Pero... Si me toca algún ítem de gemas estaría bien. También estaría muy bien el Rainbow Goober. Rainbow Goober... No toca Rainbow Goober. ¡Ojo! Otra vez el Ablo de Dagger. El juego quiere que juegue la Bloody Dagger. No me digas por qué. Pero el juego quiere esto. Ahora... Digilamp... Digilamp... No, no la voy a... No la voy a conseguir activar nunca. Fuera. Esto... Fuera. Por cinco de oro. Fuera. Los Pupis. ¿Qué hacemos con los Pupis? Tirar un roleito por aquí. Me quedo este, Pupi. ¿Y este? Vea, que no. Que no quiero vampirismo, coño. No quiero vampirismo. Burning Cold por ahí. Veinte de oro. A la siguiente ganamos treinta y tres de oro. Lo tendríamos. Vamos a ver. Con treinta y tres de oro que nos da. Vale. Es que tenemos una... Una muy buena, ¿no? Hay que tener cuidado... Con el venenito. Pero va. Nos le bajamos bien fácil. A ver. El Obsidian Dragon es lo que hace más daño en la Chain Whip. Vale. Vale, bueno saberlo. A ver. Uy, 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 uy. Que igual me monto el Goober yo. Que igual me monto el Goober yo. Uy. A ver. Tengo dos. Me faltarían estos dos. Ya, pero es complicado. Va a ser complicado, eh. Esto lo quiero aquí. Nada, es que los Goober ocupan mucho. Fuera. 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 Esto sí que me renta. Y este... Vamos a resistir venenos. No me parece mal. Siguiente ronda me dan un poquito más de oro. Venga, vamos a asegurar las diez victorias primero. Y luego hacemos locuras. Los Puppies les voy a vender, sí. Los Puppies les tengo que vender. Se me ha ido la olla ahí, eh. La siguiente ronda vendemos los Puppies. No hacen nada. Vamos a ver, nos le bajamos la primera vez. Y la segunda fácil. ¡Yako! Vale. Venga, ya me va tocando algo. El tejón, al menos. Hit. Trigger. 3% faster. During Battle Rage. Reduce el daño. De 7. O usa un 10% menos de estamina. Los ítems. Eso está bien, eh. Eso está bastante bien. Vamos a ver. Reduce el daño un 25%. Vamos a ver. Esto se va a quedar aquí. Reducimos el daño un 25%. Vale, sí. Este me entra muy bien. La matista perfecta. 100% de remover buffos del oponente. Me cuadra aquí de locos. Se vendería por 8, eh. Pero me cuadra aquí con el Chain Whip. Hace un combo descomunal. Esta la vamos a vender. Esto me comba en el Chain Whip. Pero claro. La runa la vamos a poner aquí. Reducirle el daño. Esto aquí. No sé si me equipar Life Steal o esto. De remover buffos del oponente. Y remover más buffos. Los Puppies se van fuera. Esto aquí. Bueno. Al menos le reducimos la vida o algo así. Aumentamos el Battle Rage. No, tío. Es que quiero oro. Quiero oro. Me gustaría acabar esto con un Rainbow Govert, eh. El siguiente turno estoy por hacer una locura. Vamos a ver. Por las rejas, eh. Ojo, ojo, eh. Vale. No estamos mal. No estamos nada mal. Ha escalado este, eh. Ha escalado este cabrón. A saber. Obsidian Dragon. Sí, sí. Es que mete los dos. Mete los dos bien. La Chain Whip mete bastante bien. Survival Mode, por supuesto. Vale. Lo que puedo hacer es que esto. Todos los ítems usen 10 menos de estamina. Para el Chain Whip. Me viene bien. Excalibur. Que quería jugar el Excalibur, ¿no? Partidita de Excalibur. Me parece a mí que no. Venga, lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos. Lo vendemos. Lo vendemos. Vendemos. Esto lo fusionamos. Vale. Cinco rondas. ¿Hacemos la locura ya o no? Earth of Darkness, 100%. No vamos a hacer la locura todavía. Venga. Vamos a esperar una rondita más. Hay que acumular más oro. Vamos a acumular oro. Bien. Vale. Le jodemos a este basto, ¿eh? Con esto. Aún así, gasta mucha estamina, ¿eh? El perro. Bueno, supongo que también el Moonsiel hace lo suyo. Vamos. Vamos. Nos le bajamos. Sí, señor. Let's go. Ojo, el otro Goober. Oh, tendría ya tres. Tendría ya tres. Solo me faltaría este, que es facilón. Locura. Tenemos cuatro vidas. Hay que sobrevivir cuatro rondas. Es el turno de la locura. No. Esto. Aquí. No, por cuatro es muy poco. Hemos vendido ya suficiente, ¿eh? Cuarenta y seis de oro. Más quince de oro que vamos a tener. Esto nos da cincuenta y seis sesenta y uno de oro. I know what I'm doing. I know what I'm doing. Vamos. Ojo, el niño de las cartas buenas. Full cartas, ¿eh? Qué bueno este, tío. A ver el burstedito que me va a meter, ¿eh? Mucha armadura. Mucha armadura. Un. El busteo que me mete. Nada. Pues no. Pues lo ha aguantado bien. Joder, pues lo ha aguantado de locos. Pensé que me iba a meter un critiquín. Pero, claro. Tendría que quitar la Hungry Blade. Y esto se la ha comido. El crítico se la ha comido la Hungry Blade o alguno de estos. Ahí lo ha hecho mal. Pero, bueno. Vámonos. ¿Cómo va mi daño? La Chain Whip, ¿no? 370. Ya con esto se nota un huevo lo que escalas, chaval. ¡Dios! ¡No me toca el Goober! ¡No me toca el Goober! Aún así. Aún así. Y tenemos... Buf, tenemos muchas cosas. Vamos a ver. Y vamos a venderlas todas. Uh, esto es interesante. Gasto menos estamina. Pero hago más daño. Este es muy interesante cuando tiene sistemas que escalan. Va a pegar más rápido por lo que va a gastar menos estamina. Más lento por lo que va a gastar menos estamina. Y... Claro, escala menos porque a este le interesa pegar. Pero bueno. No sé, ¿eh? Va. Por 5 dólares le vendo. La tomo por culo. ¡Fuera! 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 Y fuera. Cabrón. He tirado un roll. Nada. Venga, va. Este es buenísimo. El ranger con esto. Con la espada gorda es increíble. Si os toca el ranger con el berserker, espada gorda. Full critiquines. Vamos a ver. Buah, le he humillado a los bufos, ¿eh? Pobrecillo. No me toca el puto Gubbert. A ver, hay que sobrevivir dos rondas. ¿Dos rondas? Bueno, bueno, bueno. Vale. Encima tenemos esto. Dos rondas las debería sobrevivir fácil. Yo creo. O sea, bueno. Tengo cuatro vidas. Hay que decir. Vamos a vender. Mira. Monedas y todo. Y quiero que me den el Gubbert. Quiero que me den el Gubbert 8. Como sea. Tío. ¿Lo has entendido, juego? Quiero el Gubbert. I know what I'm doing. Me quedo esto por el daño, pero. Pues si no. Además, si perdemos, jugamos más rondas. ¿O no? No, no. Tenemos que sobrevivir dos rondas. Ya está. Ah, esta se pierde claramente. No pasa nada. Gubbert. Cabronazo. Pues no me ha tocado el Gubbert, chavales. Es lo que... No será por intentarlo, eh. No será por intentarlo. A ver. Mmm... Holy Spear... Fuera. Bueno. Ah, tenía que haber ido a guardarme los Gubbert. Si me llega a haber guardado los Gubbert que me han tocado... Bueno, este no me ha tocado en ningún momento, pero... Me ha tocado... Otro. Claro, pero... Me ha tocado el de... El del Ranger, creo. Sí, este Gubbert me ha tocado. Cada tres segundos infligimos frío. Vale. El Hammer fuera. Este entra. Nah, esto se va. Fuera. Esto entra. Esto se va. 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 Esto podría entrar... Eh... A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tres usos máximos. Tres usos máximos. Bueno, pues... Bien. Roleito. Vamos a comprar esto. Esto se vende. Esto se vende. Maná no necesito para nada, ¿verdad? Afuera. Fuera. Esto se vende. Vaya, pues ahora sí que he necesitado al maná. Esto por si acaso. Esto por aquí. ¿Vale? Un elefantito. 25% de stunear. O resistir de buffos o vida máxima. Stunear, yo creo, ¿no? Venga, pues vamos con esto. Así habéis visto el... Eh, ¿qué pasa? No puedo. No puedo jugar. Déjame jugar. ¿Qué ha pasado? El juego se ha cabreado. Se ha cabreado conmigo. Porque le he vendido el regalo. Me ha dado el regalo, le he usado y le he vendido. Y se ha cabreado. No me deja jugar. Sobrevivir una ronda. A ver, a ver, a ver, a ver. Vas a salir. No me deja, ¿eh? Voy a intentar salir entero y vuelvo. Vale, hemos reseteado. Y el juego ya me ha perdonado. He hablado con él. Y ya me deja jugar la última ronda. Venga, vamos. A ver, contra un Mega Clover. Me ha castigado el final del juego, ¿no? Me ha hecho contra un Mega Clover. Menos mal que llevo yo aquí esto de antibufos. Pero aún así... El juego no le ha gustado que venda el regalo. Ya sabes, chicos. No venden el regalo. Y hay que pedir, por favor, que te toque el Gubert. Pero por mucho que reces, el juego, si no quiere... No te lo da. Es lo que... Anyway, espero que os haya gustado la partidita. Tenía ganas de traer el regalito. A ver si le veíais. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, 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 chao.